Este programa es un programa emblemático, estamos muy contentos de poder empezar con la firma de los convenios de los capacitadores y los talleristas. Hoy lo hicimos en las grutas en San Antonio, firmando cerca de 30 convenios, que implica llegar a muchísimos rionegrinos y rionegrinas que van a recibir las capacitaciones y esto les sirve de puente para tener una herramienta de inclusión laboral. Y la semana que viene continuamos con el Valle Medio y así por todas las localidades de la provincia hasta poder culminar con esta etapa y poder avanzar a la etapa de las inscripciones de los alumnos que van a ser los que van a recibir las capacitaciones. Estoy encargada del taller de lectoescritura que se llama Leer Bien para Aprender a Escribir Mejor y bueno, la herramienta que voy a utilizar va a ser la poesía y bueno, vamos a hacer distintas actividades que tengan que ver con poder motivar a las distintas personas que forman parte del aprendizaje y bueno, dar distintas herramientas. Ese es uno de los objetivos. Para mí es una herramienta fundamental, hoy en día sabemos que primero sin secundario completo es re difícil acceder a un trabajo formal. Segundo, lo que leer y escribir es como súper importante y aparte yo también empecé en la pandemia así que vi toda esa dificultad, por eso también se me ocurrió hacer esto. Así que bueno, me parece como una herramienta imprescindible. Así que este espacio a mí me parece brillante. Soy capacitadora gastronómica. Ahora, bueno, me voy a encontrar dictando el taller por medio del emprender, ¿sí? De coctelería y destilados. Prácticamente se basa en aprender a hacer tragos, ¿sí? Compuestos ya sea de una, dos, tres o más bebidas. Básicamente es lo que ya existe en una carta, como lo que uno puede llegar a realizar, innovar y poder saber qué clase de elementos utilizar para poder hacer una buena presentación. Ya me encuentro dando talleres hace prácticamente cuatro años por medio del emprender. Así como inicié con el emprender, pretendo seguir capacitando gente. Y bueno, espero que este año sea más variedad de personas que se sumen a este emprendimiento.